Fíjense que el Cebetis 223 tiene un sistema educativo, le llaman modelo dual de educación que combina la enseñanza con la práctica y un grupo de jóvenes estudiantes de este Cebetis, el 223, va a hacer sus prácticas en el Ayuntamiento de Zacatepec. Así es que son 15 jóvenes estudiantes de la carrera de Administración en Recursos Humanos y dos de Construcción que van a colaborar un año en el Ayuntamiento de Zacatepec para fortalecer lo aprendido y también relacionarse con la administración pública. Pues vamos a ver, vamos a ver cómo les va. El modelo dual consiste en que durante todo un ciclo escolar estarán en prácticas desde septiembre hasta el mes de junio apoyando a cada una de las áreas y desarrollando sus conocimientos. Aquí la pregunta es, si realmente podrán hacerlo en el Ayuntamiento, ¿habrá actividad suficiente si les van a enseñar o los van a tener ahí nomás caras en los archivos, llenando los informes, ya sabe usted, un año, un año muy bueno para que aprendieran los alumnos? Vamos a ver si lo pueden hacer aquí en Zacatepec. ¡Gracias! 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 Gracias.